Hola, bienvenidos a esta cuarta y última sesión de nuestro taller de acuarela aquí en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El día de hoy vamos a realizar nuestro último micro cuadro titulado Alebrije. Los alebrijes son estas artesanías elaboradas a base de cartón, sobre todo muy populares en el sur de México, pero bueno, las podemos encontrar en diferentes partes del país, cada una con un estilo diferente. Cada alebrije es único, es una creación individual del artista que la crea. En este caso vamos a hacer uno tridimensional. Bien, vamos a comenzar. Ya tenemos dispuestos nuestros materiales, que es lo primero que hacemos, es la superficie de nuestro micro cuadro. Yo estoy utilizando mi retazo de cartulina batería. Recuerden que ustedes pueden utilizar cartón, algún de algún empaque donde hayan comprado algún producto que nos ayuda a reciclar. En este caso yo sigo utilizando mi retazo. Ya tengo impreso mi diseño, el cual lo vamos a compartir en los comentarios de nuestras redes sociales, la plantilla para que la puedan imprimir. Si la quieren hacer a mano, lo pueden hacer o si quieren hacer uno diferente, adelante. Bien. Vamos ahora a cortar nuestro soporte. Listo. Recortamos nuestra base. Con ella vamos ahora a recortar en nuestro papel de acuarela lo que nos va a servir como fondo. Vamos a hacer nuestro esfumado o combinación de colores. cargamos el pincel con suficiente agua y humedecemos todo nuestro papel. Esperamos a que nuestro papel absorba el agua para que quede húmedo. Y ahora vamos a combinar cuantos colores los que ustedes quieran. Yo voy a combinar dos, uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Bien. Vamos a utilizar nuestro retazo de papel de acuarela para calcar nuestro alebrije. ¿Qué vamos a recortar? Vamos a recortar las dos alas y el cuerpo. Para calcarlo, voy a colocar grafito en la parte de atrás para poder trasladarlo a mi hoja. Ya que coloque el grafito en la parte de atrás, ahora sí ya puedo calcarlo. Ya que tracé las dos alas, ya están aquí en mi papel acuarela, muevo tantito mi diseño y ahora sí trazo el cuerpo, cuidando de que donde están las alas, toda esta parte de su espalda, la trace de manera completa. Bueno, ya tenemos nuestras dos alas aparte y el cuerpo completo del alebrije. Lo cual, como mencionamos, hará que se vea mucho mejor el efecto de tercera dimensión o de profundidad. Ahora vamos a pasar a decorarlo con los pigmentos de acuarela. Recuerden que no hay algo establecido, entonces ustedes pueden decorarlo como ustedes deseen o basarse en una alebrije que hayan visto en algún mercado o en internet que les guste mucho. Bien, ya aplicamos los colores. Vamos a esperar a que se sequen mientras vamos a observar si ya se secó nuestro fondo para poder colocarlo en nuestro cartoncillo batería o como mencionamos el que ustedes estén utilizando. Bien, ya tenemos nuestro fondo completamente seco. Si todavía está un poco húmedo, no se preocupen, con el pegamento lo forzamos a que quede recto en nuestro soporte. Que quede plano sobre nuestro cartoncillo. Vamos a pegarlo. Y vamos ahora sí a entintar nuestras demás piezas, las recortamos y las pegamos. Vamos a pegarlo. 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 Gracias. Vamos a pasar ahora a realizar los soportes para poder pegarlos. Gracias. Listo, ya tenemos nuestros dos soportes, uno para cada ala. Vamos a hacer ahora los del cuerpo. Pueden colocarle dos o pueden colocarle uno. En este caso yo voy a hacer uno y se lo voy a poner al centro. Creo que con ese va a ser suficiente. Recuerden que dependiendo del tamaño de su figura pueden requerir dos, tres o cuatro o los que necesiten si es que es muy grande. Voy a pegar ahora mi alebrije. Ya pegué mi alebrije al centro más o menos de mi soporte. Ahora voy a colocar las alas. Bien. Nuestro alebrije quedó. Esto para que el efecto de profundidad sea mucho mejor. Bien. ¿Terminamos nuestro micro cuadro titular? Y por otro lado alebrije. Este es el último micro cuadro que realizamos para finalizar este taller de acuarela. Espero les haya gustado. Por favor compártanos los cuadros que han realizado para que podamos apreciar sus obras de arte. No se olviden de firmarlo. No se olviden de firmarlo. Muchas gracias por haber participado en este taller de acuarela aquí en el Centro Cultural de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público. Espero les haya gustado los cuatro micro cuadros que realizamos. Ellos son una referencia. Ustedes pueden crear los que ustedes tengan en la imaginación. Y por favor, tómenle fotos. Súmano a nuestras redes sociales en Hacienda es Patrimonio Cultural. Nos va a dar mucho gusto observar todo lo que han hecho. Mi nombre es Ricardo Salívar Montes de Oca. Les agradezco una vez más que hayan participado en el taller. Estén pendientes de otros talleres. Y bueno, que tengan un excelente día. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.